youtuberos acá tengo un documento word común y corriente y se ve bien y después de haber guardado el documento word lo volvemos a abrir y aparece esta ventana aparece no se puede abrir ya que el usuario no tiene privilegio de acceso y hagamos lo que hagamos el documento no lo podremos abrir para solucionar este problema pulsamos sobre el documento damos un clic en propiedades presionamos sobre seguridad hacemos clic sobre opciones avanzada pulsamos sobre continuar damos un clic sobre system presionamos sobre la pestaña habilitar herencia si es que no estuviera habilitado hacemos clic sobre aplicar y aceptar y ahora ya podemos abrir el documento así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo proteger tus documentos word con una contraseña y este link para aprender cómo agregar palabras nuevas al diccionario de microsoft word y este link para aprender cómo se hace para reducir los márgenes en microsoft word y este link para aprender cómo poner un vídeo y un texto en un documento word